Yo pienso que este proyecto es de una trascendencia extraordinaria, porque rompe con el criterio que existe en la actualidad en Chile de que la educación superior es un producto comercial. Yo la encuentro espectacular, o si no, no estaría aquí. Y donde puedo la promociono, porque es una iniciativa que no tiene precedentes en Chile. Y sería ideal que, así como uno pueda hacer un diagnóstico generalizado de la sociedad, que más gente se incentivara con esto, ¿no? Porque esto abre un amplio espectro de conocimiento, de compartir un espacio, de poder interactuar con otro que se ha perdido en el tiempo. El cambio de paradigma y de esa ruptura academicista que tiene es maravilloso. Le abre la puerta a quien tenga la necesidad tanto de enseñar como de adquirir conocimiento. Ese es el gran impacto. Generar como una cuestión más crítica respecto a los conocimientos que nos venden, tanto la televisión como las distintas fuentes de información. Yo lo utilicé como una posibilidad de poder difundir las cosas que sé sin tener un requisito monetario o un requisito de ser alumno de una universidad o de un instituto. Y eso abre la posibilidad de que mucha gente que tiene curiosidad o que tiene ganas de aprender lo pueda hacer sin tener que pagar algo. A mí me nutre, eso es lo bonito. Y como la importancia es porque no hay ninguna otra instancia así en Chile, así de grande y promocionada, que yo conozca, no. Es un primer paso súper importante y entretenido poder decir, oye, ¿sabes qué? Yo estoy en la primera generación de la UAR y aporté mi granito de arena. Ojalá que esto se mantenga en el tiempo y que, no sé, con 10, 15 años más, podamos volver a hacer el mismo curso, pero ya la quinceava generación y no la primera. Porque la verdad es que yo me enamoré de este proyecto. A mí me parece un proyecto de verdad fascinante. Yo creo que en la medida que nosotros como sociedad podamos entender que la educación es el único motor de la sociedad, podamos empoderar a las personas en términos de que ellos entiendan que son un canal y que más que ser un canal son protagonistas de la historia, nuestra historia va a cambiar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Quizá yo cuando joven quise estudiar música, quise hacer más música, me dijeron no, tenés que entrar a una carrera formal. Pero tenía muchas ganas de tocar en conjunto, tocar con un grupo de personas. Oh, esto fue como un sueño, un impulso nuevo. Hicimos ese proyecto que fue mucho más allá, logrando incluso grabar un disco que es un producto físico y que vamos, espero, a presentar en las redes sociales, dejando testimonio de lo que se hizo en el taller para siempre. Mi mamá contenta, mi papá contento y todos súper felices. Ahora que voy a llegar con el disco, va a ser un regalo así, de generar un disco así. Sabí lo bacán que encontréis con gente de todas las edades, señoras de casa, hombres también ya mayores. Un extranjero, un haitiano también fue compañero de nosotros. Y el loco aprendió, aprendió el oficio en un mes. A mi profesor Sandy, yo le dije que mi profesora es tan buena persona y hace un trabajo muy bien, sufre el bien. Él está la mejor. Cuando se abren oportunidades como esta, te encuentras con gente como el profesor Milton. Como profesional, así lo encuentro seco. Una persona que tiene muchos conocimientos. Se agradece que encontrar personas con esa disposición, personas con esa capacidad de entregar también, de entregar lo que tienes. Tiene mucho para entregar. Así que se agradece al profe Milton. Si sale al aire, un saludo. No, él es genial. Es como una persona que ha estado siempre ahí. O sea, ofreciéndonos todo su apoyo. Como, no, si hay que seguir adelante cuando veía que nosotros nos desmotivamos. Eva se involucró como persona con todos nosotros. Trató de entender un poco el contexto del cual veníamos todos. Puso siempre mucha atención a cuáles eran las motivaciones de cada uno. Y creo que logró conjugar todo eso en el proceso de la banda. Muchas gracias por el tiempo, por la dedicación. Y dar la cara toda la semana que estuvimos trabajando juntos. Y vencer los miedos. Y hacer lo que a uno le gusta en realidad. Yo creo que eso más que yo creo en la vida, de repente, es ganar plata. Todo eso, de repente, hacer lo que a uno le gusta. Tener lo suficiente para vivir también, pero hacer lo que a uno le gusta. Yo creo que esto es lo que a mí me gusta. Yo creo que esto es lo que a uno le gusta. Gracias.